Este sábado 31 vamos a estar nuevamente haciendo nuestro show de improvisación teatral en la Academia de Salsa y Sentimiento, ya es como la sexta presentación que tenemos este año así que los invitamos a todos, los anglementinos y la gente de la costa que se quiera acercar, pueden sacar entrada ya y hacemos nuestro espectáculo de humor que consta de, te lo va a explicar ahora mi compañero Sebastián Drago ¿Qué tal? Sí, hacemos un espectáculo donde implica humor, implica teatro los que ya nos vieron, les explicamos lo que es la impro vienen a Salsa y Sentimiento, se sientan a tomar una cerveza con amigos y escriben títulos, como por ejemplo, un título Alexis La cocina me quedó chica y tuve que poner un termo nuevo Claro, escriben un título así, nosotros improvisamos a partir de los títulos que escriban obviamente, dentro de esos títulos hay un límite que son géneros son siete géneros que actuamos, los géneros son gauchesco, novela Hacemos un poquito de gauchesco, por ejemplo ¿Cómo le va mi, 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 mi Rosita? ¿Cómo le anda? ¡Qué linda que está! ¡Ay! ¿Le puedo cantar en una canción? Algo así arranca en el estilo gauchesco Disculpen los gauchos profesionales de la zona, mi pantomima Hay gauchesco, novela, cámara lenta, terror, musical, donde cantamos ¿No? Cantamos temas, improvisamos También, sí, cine español Hágame un poquito de cine español, por favor Es que bueno, hacemos lo que podemos Este sábado los invitamos a todos en la Academia de Salsa y Sentimiento ¿Tú vas a venir? Por supuesto que voy a ir Voy a ir, ahí está mi amiga, hola Paca ¿Cómo estás? Va a venir mañana, el sábado, el sábado a vernos El sábado 31 Sábado 31, eso es un poquito de español Sábado 31 de agosto en la Academia de Salsa y Sentimiento Nos pueden seguir en arroba improbables grupo Ahí hay entradas, nos avisan, las acercamos, las vienen a buscar, no hay problema Sale 150 pesos la entrada Y aprovechen a reírse un poquito, a olvidarse de esta malaria que hay Sí, vengan, vengan que hay que mover, hay que hacer La primavera no llega, hay que empujarla un poco Así que vénganse el sábado con amigos Júnten a una vaquita Vénganse a ver teatro Que se van a ir más inspirados Y más locos a casa Y divertidos ¿Bien? ¿Es un espectáculo para toda la familia? Sí, es un espectáculo para toda la familia Pueden ir chicos, grandes, abuelos, medianos, lo que sea Sí, se van a divertir mucho Sí, porque el otro día hicimos improbables En Naufragarte, un evento de arte que hubo acá en Naufragos Bar Y era la previa del Día del Niño Y los niños habían copado La platea había como 10 niños Adelante Arengando Y les gustó mucho Y nosotros nos adecuamos a que había niños en el público Bien, entonces Por último recordamos lugar, fecha y día Bien, este sábado 31 de agosto Fin de mes En Academia Salsa y Sentimiento En calle 23 y 1 de San Clemente del Tuyú Eso A las 10 de la noche A las 10 de la noche La entrada sale 150 pesos Pueden venir a tomar algo Quizá también haya algo para tomar Y para estar ahí Así que acérquense el sábado Y los esperamos No lo duden No lo duden Es una inversión